Dar comienzo a la apertura de sobras de una obra que es importantísima en materia educativa para la Ciudad Federal, como es el edificio de la Escuela Integral, que era muy necesario. Es un lugar en el norte entroviano donde le da oportunidades a chicos especiales de poder tener una educación adaptada y de calidad. También en materia educativa, hoy temprano estuvimos recorriendo la Escuela 11 de Eisenberg y estuvimos charlando porque queríamos constatar cómo va la marcha del ciclo educativo que iniciamos pandemia de por medio hace dos semanas atrás y bueno, tener esa posibilidad de conversar con los alumnos, con el cuerpo directivo, con el personal no docente, la verdad que hace falta muchas cosas que tenemos que ponernos de acuerdo y fundamentalmente en ese sentido tomamos el compromiso de empezar un nuevo edificio de esta escuela, de la Escuela 11. En los primeros días de enero del año que viene estaremos llamando a licitación una escuela que tiene una orientación en arte, que es la única en el departamento y por eso tiene también unas características especiales, el próximo edificio que se va a construir. Así que trabajando también en otras áreas que tienen que ver con la ampliación de la red de gas para Federal, son casi 36 millones de pesos que se invierten de fondo provincial en la ampliación de la red de gas y otras obras que estamos a punto de culminar como Cañada de los Tigres, como también Traslado de las Lagunas y el nuevo hogar de Comrafe que está quedando realmente muy lindo. Y especialmente este lugar, el viejo hospital, justo José Urquiza. Me tocó venir aquí cuando era ministro de salud y se mudaba el hospital hacia el nuevo edificio y esto había quedado muy deteriorado y lo pusimos en valor, conservamos el patrimonio arquitectónico, histórico, se rescató un sector de la ciudad que este edificio nuevo le va a dar más vida, le va a dar más dinamismo y aquí se van a poder concentrar distintas oficinas. Es muy importante destacar que el presupuesto de la provincia fija prioridades, las prioridades del presupuesto son la salud, es el desarrollo social y humano y es la obra pública. Y cuando uno habla de mejorar la calidad de vida y el desarrollo social y humano, habla de obras estratégicas como estas que están en el presupuesto de la provincia, habla de la infraestructura en educación, habla de cloacas, habla también de transitabilidad de nuestras rutas, de sacar la producción, tiene que ver con ese compromiso que tiene el gobierno de la provincia, en fijar prioridades, en traducirlas en obras y en políticas públicas concretas. El presupuesto de la provincia lo que fija es eso, ese rumbo que tiene que ver con el perfil de provincia que tenemos y con la articulación permanente y constante entre gobierno nacional, gobierno provincial y gobiernos locales. Es una gestión en conjunto la que hemos realizado y por eso se está dando hoy la inauguración de este lugar, del ex hospital JJ Urquiza, para revalorizar lo que es el barrio Salto, para revalorizar el edificio y conglomerar a distintas instituciones en las cuales están siendo albergadas desde el día de hoy y concentrar a la ciudadanía en un solo punto. Más allá de esta obra, bueno, hoy la apertura de distintos sobres, la firma de la ampliación de la red de gas natural en la Ciudad Federal, que va a favorecer a cientos y cientos de familias federalenses, más de 100 cuadras de gas, es realmente un aporte muy pero muy grande que nos ha dado el gobierno de la provincia, culminando una obra ya en meses, que nuevamente lo vamos a citar obviamente al gobernador para que nos visite, en dos o tres meses, las nuevas lagunas cloacales de la Ciudad Federal, una obra que supera los 150 millones de pesos y que la vamos a ir a visitar en breve, trabajando con el asfalto, como lo dijo Gustavo, trabajando con la cañada de los tigres, con distintos proyectos que hacen que una ciudad crezca.